Tenemos 4 máquinas voladoras 4 máquinas voladoras Vamos, 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 vamos ¿Qué es esto? Muy fácil, ¿verdad? Primera estrategia, gente Traten de no empezar siempre, güey Traten de no empezar, güey Ah, ahí está el mazo Y siempre miren bien el mazo que traigan, güey Siempre miren el mazo que hay en la arena, ¿ok? Porque si no te fijas el mazo Así se te pone más complicado Y les voy a dar una recomendación, güey Si pueden esperarse a que su rival empiece Es mucho mejor, güey La verdad La verdad varía mucho dependiendo del mazo, ¿no? Mira lo que pasa cuando mi rival empieza, ¿eh? Como mi rival empezó atacando Yo voy a hacer exactamente lo mismo Lo que pasa es que mis torres me ayudan a matar sus tropas Entonces mis tropas que quedan con vida me ayudan a hacer un contraataque Y ese contraataque es mucho más valioso Mira, yo voy a estar soltando exactamente las mismas tropas Pero la única diferencia fue que mi rival Güey, estamos exactamente igual Y yo tengo libre un... O sea, tengo más el E-Cirkel Tengo más el E-Cirkel porque él me gastó un tronco Entonces ahora tiene que gastar algo más para defender eso Voy a soltar el bomber, ahí está Y ahora como tenía bomber Probablemente si yo suelto esto también me va a soltar Ahí estamos Ok, 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 ok Ok, a ver aquí Esto por acá No, bueno, mi bomber estaba bozo Pero pues está bien el pedo Haga lo que quiera No pasa nada Mira, mi rival me divide ¿Cómo se llama? Me divide los bombarderos Está bien Yo lo que aquí voy a hacer es soltarle mejor más bárbaros, güey Para estar seguro de hacer una defensa perfecta, güey Sin ningún problema Esa montacarna que no se me filtre Les iba a comentar una cosa Entonces, miren Al menos lo que sí les va a servir mucho Es esperarse al principio un poquito, güey Hasta que su rival le suelte algo Y eso ya les va a empezar Con una ayuda en la partida, ¿sabes? Eso les va a ayudar al principio de la partida Muchísimo Les va a ayudar muchísimo Y traten de principalmente contraatacar, güey ¿Ok? Principalmente contraatacar No atacar, güey Contraatacar O sea, defiendes y después armas más ataque Y eso te va a servir mucho durante toda la partida Para que sus tropas tengan mucho más valor Porque tienes exactamente las mismas cartas que tu rival Entonces Pues bueno Eso les va a servir muchísimo Vamos aquí, eh Mira, mi rival lleva arqueras con espejo Y otra cosa, güey Como va a haber demasiados espejos Trata de sacarle mucho valor al espejo, güey Hay mucha gente que no sabe sacarle valor al espejo, güey Por ejemplo, mi rival que me espejeó los rompemuros, güey Esa jugada es todo súper mala Porque además después me saltó la montacarnera Y está como que súper mala Entonces Piensa bien qué carta vas a espejear Para sacarle el chingo a la barba Venga Tenemos esto por aquí Esto por acá Por cierto, yo sé que muchos de ustedes son muy pros Pero también sé que muchos no son tan pros Entonces esto Este tipo de estrategias Y este tipo de videos También les pueden servir bastante Pues a todos, güey Pero principalmente a la gente que no está tan experimentada A ver, va Mira esto por aquí Para defendernos sin ningún problema Tronquito Puedo ignorar No pasa nada También es bueno ignorar de vez en cuando Y bueno De hecho que este video Se va a tratar principalmente De tips y estrategias Para mejorar en Clash Royale Y tener más oportunidad de ganar siempre, güey Hay ciertos detalles que permiten ganar Mira aquí Sabiendo que mi rival tiene Ay, güey Mira, ¿sabes qué? Voy a soltarle mejor al tronco Digo la montacarnera Sabiendo que mi rival tiene Obara Para los juguetes de esqueletos Yo voy a acompañar con ejeritos de esqueletos Y después con un tronco para ir Para que me ayude a defenderme de lo que sea Va En este caso No me soltó bárbaros ni ejeritos de esqueletos Pero eso me permite Que la montacarnera haya pegado, güey Pega y mete demasiado daño Bien, los barbaritos Conectando la montacarnera Y esa montacarnera ni de pedo llega Si su bombardero me bajaba A mis bárbaros Pues me da igual, güey Porque todavía no tengo recursos Y terminaríamos ganando la partida Gente, atención a los protips Que vamos a estar dando en este video, güey Porque van a ser Van a estar ricos Y van a ser varios Bien, aquí me dan esta recompensa Y de hecho no estaría tan mal A ver por qué Ah, no tenía este, güey Mira, vamos a reclamarlo de una vez Vamos a ver qué vaso nos ponen Rapidísimo Ok, lava Lava Entonces, miren Un consejo Un consejo muy importante Cuando les toque encontrar más Sus desahueso La carta más valiosa Es el verdugo, güey La carta más valiosa Es el verdugo Y la carta más valiosa Tienes que cuidar mucho Cuando gastarla Y cuando no gastarla Y de hecho De preferencia Si puedes sacarle a valor Espejeándola Pues espejearla, ¿sabes? Pero ojo Sacarle a valor, güey Porque hay gente que dice Vamos, pues Rick dijo que la espejeara Y pinche verdugo Lo suelto al río Pues no, güey No, no, tampoco Espérate Espérate, espérate, mijo Ok Sabiendo que mi rival Tiene exactamente Las mismas cartas que yo Recuerden lo que les he dicho, güey Primero Defender y contraatacar, güey Al menos en este desafío Sí o sí Tratar de primero defender Y después contraatacar Fíjate que lo que acaba de pasar, güey Lo que pasó es que Ahora yo voy a hacer Contraataca con lañador, güey Y tengo exactamente El mismo alixir que mi rival Ahora mi rival Tiene dos gotas de alixir Tiene tres gotas de alixir Apenas mi rival Tiene tres gotas de alixir Mi rival Tiene cuatro gotas de alixir Mi rival está chinga chinga Lo muteamos al güey No pasa nada Me acaba de gastar Muchísimo alixir Entonces yo ahora Puedo presionar con esto Puedo presionar con esto Y eso va a meter mucho daño, güey Y además el barril de esqueletos Tanquea, güey Ni siquiera ocupo Soltarle nada más, güey Porque, ojo Tenemos tornado Significa que A ver, no tenemos un hechizo Barato, eh No tenemos un hechizo pequeño Significa que, por ejemplo En este caso Yo puedo ciclar esto aquí ¿Por qué? Porque Me va a soltar tornado, güey Es lo que más le conviene O algo así por el estilo ¿Sabes? O tal vez verdugo No creo que algo venga Mira, ves Eh, puede soltarme verdugo Pero, ¿qué pasa? Si me suelta verdugo Yo suelto lava Mmm, no más que creo Que tiene espejo Creo que debe soltarlo Por la misma línea Que venía el verdugo Me convenía más Sí, debe soltarlo Por la misma línea Debe soltarlo como por aquí O el lava Entonces se hubiese defendido Y después contraatacado Pero por la misma línea, güey Simón Bueno Ahí estamos Un portín por ahí Fresquísimo Y rico, güey Y ahora Sabiendo que mi rival No tiene cartas Como para Como hechizos pequeños Yo voy a utilizar El barril de esqueletos Para tanquear Y ahora Los esqueletos van a quedar con vida Y eso va a molestarle mucho Me suelta dos espejos Bien Me suelta espejo Y ahora yo suelto El verdugo por el lado izquierdo Vamos a ver Que me suelta el bro Ajá Me suelta el verdugo No hay ningún problema Porque ahora yo voy con lava Ajá A ver Si se preguntan, güey Me dijiste que tengo que defender Y después contraatacar Pero también Si tienes mucha ventaja En el elixir, güey Pues atácale Dale Dale, dale, dale No vas a quemar el elixir No vas a perder el elixir No, 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 no Eso tampoco te conviene Bueno En este caso No voy a hacer tanto daño por allá Entonces me aseguro De mejor defender Y asegurar la defensa, güey De defender bien Y estar tranquilo En la defensa, güey Va El barril de esqueletos Por el lado derecho Lo puedo ignorar, güey Y eso no habría ningún problema No tendríamos nada de problema Porque la torre tiene suficiente vida Para poder aguantar esa vaina, güey Y de hecho Como mi rival tiene verdugos Yo voy a soltar el barril de esqueletos Pero un poquito cargado Hacia el lado derecho Para que no me lo maten tan fácil En este caso Si lo puedo matar Pero bueno Soltamos un tornado Hay un protip también secreto Conecta Y terminamos ganando la partida Perfectísimo Ojo de los tips, eh Y también una cosa, güey También es un poquito complicado Estarles diciendo tips y estrategias Para que puedan ganar Mientras estamos jugando la partida Porque muchas veces No tiene nada que ver Con lo que estoy haciendo En ese momento Pero bueno, va Vamos a mandar otra más Ojo, casi completamos esta vaina Yo digo que Bueno, sí No les recomiendo que hagan eso, gente No les recomiendo que para nada hagan eso Yo voy a abrir estos cofres Vamos a abrir todos los cofres Que tenemos por aquí Perfecto Abrimos todo esto Perfectísimo Y vamos a reclamar Esta recomp... Chingues, son demasiadas Dios Por cierto, gente No se olviden Atendiendo a utilizar Código Yosurri ¿Eh, bros? Código Yosurri Siempre antes de comprar cualquier cosa Se los agradecería muchísimo Ahí está ¡Opa! Tenemos me a caballar Con máquina voladora Miren Otro tip Es que las cartas Que no te las pueden matar tan fácil Son las cartas que tienen más valor Imagínate que en esta partida No tenemos flechas Ni nada que... Ni bolas de fuego O algo para pegar desde lejos Y en vez de máquina voladora Tenemos... La lanzafogos Entonces en este caso La lanzafogos me serviría muchísimo Tendría que tener mucho cuidado Donde la gastaba Porque sería una carta muy valiosa Tratar de secarle mucho provecho En este momento ¡Ah! Quise protegerla, güey Quise protegerla, carnal No, 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 no Es que si la protegí Era muy bueno, güey Porque el contrataque era bueno Entonces, mira Yo aquí puedo soltarle cosas Para bajarme el megacaballero Desde lejos Pero no lo mataría Entonces mejor Me espero Suelto tropas baratas Bueno La verdad no esperaba Que pasara exactamente eso Pero pues ni pedo, güey Está bien, ya que... La verdad no pensé Que me atacara por el lado izquierdo Así, güey Ahora que lo pienso Es muy complicado Bajarse los rompemuros ¡Ay! Simón Sí, 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 sí Es muy... Ah, bueno Ya me saltó bárbaro Es muy complicado Bajarse los rompemuros También esa carta Va a presionar mucho Por ejemplo Él por el lado izquierdo Me acaba de presionar mucho Pero yo sumo daño Porque la torre del lado derecho Ya tiene mucho daño recibido Va El comienzo fue lo que me madrió Güey Yo quería matar Su máquina voladora Por eso solté El gigante donde ahí Si no hubiese salido así Si hubiese salido diferente Pues no me podía soltarme A caballero tan cómodo Pero bueno, va A ver A ver Tranquilidad No Bueno, esto acá Vamos 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 Bien Bien Todo en orden Todo en orden Perfecto Perfecto Muy bien Vamos a espejear A los bombarderos Güey Para tratar de comerme A su gente A donde rápido Güey Vamos Muy bien Los rompemuros Más bien En esta partida Son la clave Los rompemuros En esta partida Son la clave Junto con los esqueletos Los esqueletos Se sirven para matar Los rompemuros Cuando te lo suelten Como me lo acaba De soltar mi rival Simón La clave es darte cuenta Que es lo que más Te puede dar valor En la partida Esa es la clave Güey Vamos Justo ahora Vamos Mira los esqueletos También me ayudan A conectar mucho daño Tratar de siempre Defender con esqueletos Güey Aquí Hay que tratar De siempre Defender con los esqueletillos Prefiero mejor Es fijar la máquina voladora Para bajarme rápido A su A esa cosa Bien Tenía que haber tanqueado La máquina voladora Güey Me mamé Tenía que haber tanqueado La máquina voladora Güey Me mamé Me mamé Me mamé Me mamé Feo Pero está bien Está bien Porque aquí vamos Con otra máquina voladora No puede brincar Por ahí Perfecto Muy bien Tengo el barbarrel Con eso me defiendo fácil Ahora yo voy a acompañar Con gente duende Porque son más dondecitos Para acompañar al push Bien No va a terminar Matando mi megacaballero Ahora tenemos doble megacaballero Y eso me va a dar mucho valor Prefiero ciclar aquí rápido Esqueletos Porque los esqueletos Me dan mucho valor Ahora acompañamos Con máquina voladora Tiene megacaballero Pero nos lo vamos a cenar Ahorita en califas Y ahora volvemos a tanquear Con ese barbarito Ahora tenemos Doble máquina voladora Acompañada con gente duende Ese megacaballero Brincando Perfecto Grande lo matamos Tenemos tres máquinas voladoras Perfecto Tenemos cuatro máquinas voladoras Cuatro máquinas voladoras Vamos 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto güey? A la becha Me corre Corre Velocidad 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 Ocupo los rompemuros Para llegar Ocupo los rompemuros Para asegurar Ocupo los rompemuros Para asegurar Pum Pum Adiós Dios ¿Qué fue eso güey? Qué bueno Se va a poner interesante Mira en esta partida El pescador nos puede ayudar Nos puede ayudar La máquina voladora Los élites van a ser clave güey Porque van a ser el único Bueno no te creas Los élites Como manejemos los élites Y como manejamos el pescador Va a ser la clave Simón Mira mi rival empieza con Un gigante duende Yo prefiero empezar directamente Mejor con pescador Así que con el pescador lo jalo Y con los élites lo mato Y como no hay bola de fuego Yo puedo soltar tropas juntas Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y ahora con barril Oh no no verte No hay hechizo pequeño Ah no si hay bar barril Tanquear Hoy si tanqueo güey Significa que eso me da mucho valor güey Porque él no me podía soltar El bar barril Mientras Esa cosa estaba en el aire Ok Eso es todo Muy bien Todo en orden Controlado Perfecto 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 Puedo defender Puedo estar tranquilo La clave también es no quedarse Muy bajo en el aixir güey Porque si me quedo bajo en el aixir Después me va a hacer un ataque O O lo que sea Por una línea que yo no tenga tropas Y me va a tumbar la torre con un push Cuidado con los élites Porque también no tenemos tropas baratas Para pescar push Para pescar a los élites Mira en este caso Me conviene mucho la máquina voladora Porque creo que no tiene máquina voladora rotada Entonces significa que tal vez Quiero utilizar El gigante donde Para poderla matar Si no no la podría matar Vamos Vamos Muy bien Uno más élite Con ese golpe basta Ya está Y aquí Yo la verdad podría Tranquilamente Ah mira que bien Que bien Prefiero guardarme el espíritu Sanador Prefiero guardarme el espíritu Sanador para el rato Creo que lo puedo sacar más valio Para tenerlo aquí rotado Ah Creo que no era tan bueno No No era tan bueno Ya no lo pude sacar valio No sé si están dando cuenta Que estoy tratando De no ciclar El gigante Sí 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 El gigante ¿Dónde? Esta madre Porque si lo ciclo Me va Me va a dar amor El güey Bien Es que mira Mejor me tomas élites Aquí güey Y me como esa vaina Va Ocupo si o si Matar una máquina voladora Con que mate una Con que mate una Con que mate una Mira me da igual Que la máquina voladora Conecte mi torre Eso no importa Hay problemas más peligrosos Que una máquina voladora Conectando Bien La máquina conecta Por allá Popa Vamos Vamos con esto El barbarito tanquea El barril esqueleto Significa que esa vaina Va a explotar en torre Y eso me va a ayudar A conectar más daño Uy no Viene por su parte Perfecto 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 Todo en orden Gente Todo en orden Fíjate que la Máquina voladora También está haciendo clave Para poder ganar esta vaina Pescador para acá Ya con eso me quito de pedos Ahí estamos Ahí estamos Su pescador No ocupo defenderlo Vámonos con gigante duende No ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? Ay no Bueno 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 Tenemos tanque Tenemos tanque Eso explota en torre A huevo Y mete poquito daño Y después tenemos el otro Por si no alcanzábamos Bien Tienen que ser muy astutos Gente Tienen que ser muy astutos En este caso Fíjense que Las cartas más valiosas Eran en la máquina voladora Tienes que reconocer Las cartas que son más valiosas Y poderles sacar más valor ¿Ok? En este caso Mi rival estaba jugando mucho Con gigante duende Entonces yo ¿Qué hago? Mejor juego con él Porque si juego con gigante duendes Mi rival teniendo élites Pues es como decir Yo llevo montapuerco Y mi rival tiene bárbaros Siempre que yo suelto montapuerco Entonces No va a servir de nada Entonces Mejor ciclo con bárbaros Para hacerle frente a sus bárbaros O a su montapuerco ¿Sabes? En ese ejemplo que acabo de dar Y tratar de soltar gigantes duendes Cuando por ejemplo No tenga élites O le pueda sacar mucho Bueno Sí O mucho valio No está mal gente No está nada mal Vamos a rec... Y por nada más gente Con esto va a terminar el video Próximamente cuando salga el desafío Les voy a sacar pues Un video con el desafío Para que se pasen al canal Si aún no estás suscrito Suscríbete Y bienvenido a la familia Bueno con esto termina el video Espero que te haya encantado Un enorme like Suscripción se crecería Un saludo Yo soy Ricky Y nos vemos mañana Con un nuevo video Chau chau